Bueno, mi nombre es Ilian, yo estaba en mi negocio hoy a las 10.30 en el centro de Cárdenas. Una joven mujer fue víctima de un brutal ataque por parte de su cuñado en un local ubicado en pleno centro de la ciudad de Cárdenas, donde ella acusa directamente a su cuñado y a otro sujeto que lo acompañaba, así como también hace severas acusaciones en contra de un agente de la Policía Municipal de Cárdenas que vigila la zona del pasaje Cárdenas, el cual no hizo nada para defender a esta jovencita, la cual terminó en el hospital y con severas lesiones. A continuación, la narración de lo que ella misma cuenta sobre lo sucedido. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento. Bueno, mi nombre es Ilian, yo estaba en mi negocio hoy a las 10.30 en el centro de Cárdenas. Me encontraba yo sola y llegaron dos sujetos, uno de nombre Esteban y el otro Daniel Ábalos. Y llegaron a agredirme, Esteban llegó a agredirme verbalmente, amenazarme, me amenazó a mí de muerte, a mi familia. Este, ¿cómo es que se llama? Llegó, me golpeó, me golpeó, de hecho estoy en el hospital, voy saliendo, ya fui a poner una denuncia, este, me pegó varias veces, me tiró al suelo, después salimos al pasaje, al pasillo ahí y me seguía golpeando. Llegó un policía y el policía no hizo absolutamente nada. O sea, como yo decía y declaraba en la fiscalía, ¿quién nos está cuidando realmente? No contamos con seguridad, nosotras las mujeres, yo lloré, yo ya, porque hoy en día hay tantos casos de feminicidio por personas como estas. Y él es un señor de 40 años y yo tengo 24 años. ¿Se imaginan la fuerza que él tiene para pegarme? Yo lo único que hice fue defenderme, lo lograba yo empujar, pero cuando yo lo empujaba, él me pegaba a mí también. Entonces yo ya no quise meter las manos, pedí ayuda abajo. Repito, llegó el policía, pero el policía no hizo nada. Y después de la fiscalía me pasaron aquí al hospital porque pues me puse muy mal. Este, tengo un esguince, este, me van a estar pasando pues todavía los medicamentos a la vena. Entonces yo hago responsable a esta persona porque me amenazó de muerte a mí, a mi familia. Yo tengo dos hijos, tengo a mi esposo, a mis papás, pues aún hasta a mi suegra, a mi suegro, porque es una persona muy peligrosa. Por lo que hago responsable a Esteban Elías Aguilera, que fue quien me agredió y me amenazó con matar a mi familia, a mis hijos, a mí. Y lo hago responsable por si algo nos llegará a pasar. Y pues yo, yo, Ilian, hago un llamado a las autoridades para que puedan hacer algo en mi caso, y esto no se queda así. Hago un llamado también a la defensora de las mujeres del DIF para que pues también puedan tomar mi caso. Gracias.